¿A buscar otro lugar que puedan alivinar? Si en verdad eres corredor, ¿cuál es tu sobrenombre? Mi sobrenombre es, ah... Mantequilla, Scott. ¿Entiendes? Porque amo la mantequilla. ¿Qué? ¿Crees que yo amo Raspón del Camino? El apodo debe ser lo que menos te gusta. Porque es lo que más te disgusta.